Bienvenidos a Lima Design Week, disfrutan nuestros proyectos de arte hecho en los lazas de Trotec, Austria. Del 8 al 20 de noviembre, Lima se convirtió en la capital de las últimas tendencias del diseño multidisciplinario. La empresa Trota Trotec y la Embajada de Austria en Lima presentaron la exposición colectiva de diseño llamada Bifurcaciones. La muestra reúne a representantes del diseño industrial contemporáneo de Cuba con reconocidos artistas plásticos, quienes esta vez trabajan sobre soportes del diseño. Bifurcaciones pretende volver sobre la difusa línea que existe entre el diseño y el arte. Se trata de propuestas de diseño ejecutadas desde una perspectiva artística, que comparten como rasgos identitarios la búsqueda de una mayor permanencia cultural, la gran funcionalidad de las piezas y la calidad del diseño. Lima Design Week es la segunda vez que Trotec y Trorad participan en este evento importante. En esta edición hicimos primera vez un concurso especial de arte hecho con lazas, que fue un éxito total. Tivemos varios premios que entregamos esta noche al público. Vamos al curso de joyas. La ganadora es Roxana Minero, un proyecto bien peruano. El premio para iluminación interiores, esta vez fui a Cuba. Mi pareja es dominal. En la categoría muebles tenemos un premio que va a Perú. Va para Vanessa Caichu, ella también montó el estante de acrílico que ustedes pueden ver afuera. A la premiación del logo Incaico. El premio esta vez fui para El Salvador, para Frida Larios. Una creación interesante, hace una gente para hacer la integración de la cultura Incaico, la forma bien moderna. Y después tenemos también el último premio para esta noche que va para Creación Libre. Y ese premio de nuevo regresa a Cuba. Zapato, zapato hecho enlace, hecho en madera por Ludmila López. Y también esta vez tenemos una propuesta interesante de materiales nuevos que estamos trayendo. Acrílicos especiales en colores fluorescentes, en colores frozen. Y también tenemos toda una gama de productos específicos, pick-up, que pueden ser procesados en laza para hacer trabajos de artes espectaculares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!